Hola amigos, les envío un gran saludo desde nuestro taller, esta vez para elaborar un nuevo proyecto y este es nuestro kit collar Murano Trébol Negro. Este kit lo podemos encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net con el código 18592. Los materiales son alfiler plateado de media pulgada, argolla 3 16 avos, bola de acero de 8 milímetros, broche lobster de 12 milímetros, escalachín, gancho arete de 1 pulgada, herraje argolla pasante de 15 milímetros, herraje collar de 48 por 64 milímetros, niquelado, herraje separador de 12 por 19 milímetros, niquelado, herraje trébol de 19 milímetros, niquelado, nylon, rondela facetada de 10 milímetros y rondela facetada de 6 milímetros. Vamos a iniciar tomando nuestro herraje, nuestro herraje collar en sartén. Cortamos el nylon en el herraje y ahora sí vamos a ensartar también un escalachín. Ahora sí este escalachín, vamos a tomar la otra punta del nylon y la vamos a entrar también por el escalachín, acercamos el escalachín hasta el herraje y lo vamos a apretar. Ahora sí vamos a empezar montando el balín, nuestro balín plateado y aquí vamos a esconder el escalachín de manera que él no se ve y vamos a empezar a ensartar las rondelas, vamos a ensartar primero 5 rondelas, las rondelas más grandes, las rondelas de 10 milímetros. vamos a seguir con nuestro herraje argolla y vamos a montar. el resto de las rondelas facetadas que son 16, aquí hemos elaborado nuestra secuencia de los 5 muranos, los 5 muranos, el herraje separador y los otros 16 muranos, terminando con un balín. ahora sí vamos a ensartar un escalachín y vamos a también ensartar nuestro herraje de argolla, nos vamos a devolver por el escalachín. vamos a ajustar muy bien el herraje, la tira de los muranos. manteniéndola ahí apretada, la vamos a cerrar con nuestra pinza plana curva, que tiene un uso muy particular para los escalachines, porque esta llega por su punta, llega a lugares que otras pinzas no llegan. ya que cerramos, volvemos a entrar por la bola, pasamos por la bola, y vamos a devolvernos hasta donde veamos conveniente. podemos devolvernos 3, 4, 5 muranos, aquí vamos a terminar cortándonos la punta del nylon, la escondemos entre los muranos, ahora sí vamos a decorar el herraje, tomamos un alfiler, le vamos a hacer un entorchado, tomamos un alfiler, dejamos un espacio entre el murano y la pinza, hacemos un eslabón pequeño, ahora sí tomamos el eslabón de manera plana y empezamos a enrollar nuestro alfiler alrededor del alfiler, alrededor del mismo alfiler y vamos a cortar. vamos a esconder este borde, esta punta del entorchado, la punta del alfiler, vamos a centrar el eslabón, y esto lo vamos a montar en una argolla, en una de nuestras argollas, no se olviden que la argolla se abre hacia adelante y hacia atrás, montamos aquí el entorchado y vamos a ensamblarlo ya en el herraje y collar. cerramos también hacia adelante y hacia atrás, de esta manera vamos a hacer lo mismo a todo nuestro herraje. aquí ya hemos elaborado nuestros dos entorchados y los montamos con la argolla, quedó decorado nuestro herraje. ahora sí, por último, vamos a montar nuestro herraje trébol en los dos separadores. recuerden que las argollas se abren hacia adelante y hacia atrás, tenemos el herraje trébol. y por último vamos a montar nuestro broche, broche lobster o broche pico de loro, con la argolla, hacia adelante y hacia atrás y lo cerramos. vamos a montar el otro trébol, aquí listo, ahora sí vamos a elaborar, vamos a elaborar nuestros aretes, tomamos el alfiler, tomamos nuestra rondela de 10 milímetros y nuestra rondela de 6 milímetros, vamos a cortar el alfiler a unos 7 milímetros, lo cortamos, elaboramos un eslabón, tomamos la punta del alambre, lo doblamos hacia adelante y después en la parte trasera del eslabón, le hacemos un movimiento hacia atrás para centrarlo, lo abrimos y lo vamos a montar en nuestro gancho arete, lo cerramos, lo cerramos, lo que viene de esta manera, tiene una pequeña abertura, que es ahí donde se monta el arete y lo cerramos apretándolo, con nuestras pinzas redondas, ahí ya tenemos listo nuestro arete, al collar le hacemos nuestro último toque, que es montarle la argolla en el otro herraje aro, para que el broche enganche, ahí tenemos listo ya nuestro collar murano trébol con sus aretes, recuerda que todos nuestros insumos y materiales, los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net, dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal, para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo, también síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.